Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver ese charango Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, esperándote A veces yo jugaba con la sola Les preguntaba, ¿pa' dónde se fue? Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Por el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera entrecortada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de manchita Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como dice arriba Como primavera entrecortada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecortada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Quiero mover palmas arriba Hei, hei, hei ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!